Los 4 mejores relojes NFC para estar conectado todo el tiempo. El reloj inteligente apt-doe es el acompañante perfecto para mi estilo de vida activo. Me encanta que tenga tantas funciones útiles como monitoreo de sueño, podómetro y pulsómetro. Además, hay una gran variedad de modos deportivos para elegir. La pantalla de 1,85 pulgadas es lo suficientemente grande como para leer fácilmente, pero no resulta incómoda en la muñeca. También me gusta que sea impermeable IP68, por lo que puedo usarlo incluso en días lluviosos o cuando estoy nadando. Definitivamente recomendaría este reloj inteligente a cualquier persona que busque un dispositivo de seguimiento de actividad fácil de usar y con muchas características útiles. Estoy encantado con mi nuevo reloj inteligente Oppo. Lo elegí por su pantalla curva AMOLED y su tamaño de 46 milímetros, que lo hacen fácil de leer y lucir bien en mi muñeca. La integración de Google Wear OS me permite acceder a aplicaciones y notificaciones directamente desde el reloj. Además, su GPS, NFC, Bluetooth 4.2 y Wi-Fi lo hacen súper conectado. Y lo mejor de todo es la función de carga rápida VOOC, que me permite cargarlo completamente en sólo 75 minutos. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un reloj inteligente de alta calidad. He estado usando el TicWatch Pro 4G SmartWatch Pro desde hace unas semanas y estoy impresionado. La batería dura todo el día, y el seguimiento del sueño y la actividad física es preciso y detallado. Me encanta usar el GPS integrado para registrar mis carreras y caminatas al aire libre, y la función de pago de NFC de Google es una ventaja adicional. La pantalla es clara y fácil de leer, incluso bajo la luz solar directa. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un SmartWatch de alta calidad. He tenido el placer de usar el TicWatch Pro 3D, y debo decir que es un reloj inteligente e impresionante. La plataforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100, y el sistema operativo Wear Osby Google hacen que el reloj se muestre muy fluido y rápido. La batería de larga duración también es genial, ya que dura todo el día, y aún le queda batería para el día siguiente. La función de seguimiento del sueño y NFC son características muy útiles y prácticas. Además, el hecho de que sea resistente al agua es genial, ya que puedo usarlo para nadar. En general, definitivamente recomendaría este reloj inteligente para cualquier persona que busque un dispositivo de tecnología para vestir que sea de alta calidad y tenga una amplia gama de funciones. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.